Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al canal de MiQVLC Estamos aquí de nuevo para continuar este juego que se llama Critber Como comentaba en el vídeo anterior, salió hace poquito, hace realmente poco Y lo podéis encontrar en Steam, os lo aconsejo porque tiene unos gráficos espectaculares como podéis ver Y nada, vamos a continuar y a seguir jugando por donde lo dejamos Para hacer un poco de memoria, decir que la fase anterior, pues morí dos veces Una por una caída, no entiendo por qué, el suelo se abrió y caí por ahí Y la otra fue porque un tipo con un mazo, pues que se fundió las luces y vino a por mí, básicamente Nuestra sensibilidad un poquito baja, no sé si se habrá bajado, sí, se baja, se baja sola Entonces vamos a volver a configurarla, vale, perfecto Y mucho mejor Pues nada, vamos a continuar por donde lo dejamos Esto para mí es nuevo ya Intuyo que para vosotros también, así que Vamos a resolverlo todos juntos Vale, estamos en una casa Estamos escapando de un fantasma y tenemos Que huir del fantasma Y salvar a nuestra familia también Esos ruidos me ponen Bastante tenso, pero Vamos a continuar, nada por aquí, nada por allá Vale, si recordamos Esta rendija estaba en el capítulo anterior Por ahí podíamos ver este comedor Y a continuar Los reflejos de este juego me siguen resultando bastante raros Porque si os dais cuenta la mesa es de madera Pero parece que sea de metal o algo raro Ya lo comenté en el vídeo anterior Pero bueno, vamos a continuar No puedo ir más rápido, es un juego bastante lento Bastante, bastante lento Vale, con la F interactuamos Nada por aquí, nada por allá Una nota Vale, y os la dejo ahí para que la leáis si queréis La puedo leer con vosotros El periódico 1917 Gloria a los héroes En la batalla pasada sobre el paso de Bimi Ha muerto como un héroe en la caporal Gaijonsson Su tanque fue uno de los primeros que rompió las defensas alemanas Su coraje y la valentía ha dado fuerzas a los soldados desesperados Y les dio la esperanza para vencer la victoria En esta pequeña batalla Pero muy importante Parece que está mal traducido Pero bueno, vamos a continuar El héroe es premiado póstumamente por la cruz de la victoria La victoria todo junto, como podéis ver Su valor se quedará para siempre en nuestra memoria Y su hazaña en nuestro corazón Entregamos también las condolencias a la familia Gary El padre El conde Ray Evelyn Johnson A la madre Tilde Y al hermano menor Lance Vale, muy bien Pues nada Hemos leído ahí que alguien murió Y le he entregado la medalla póstuma Por lo tanto Que escalones más altos, ¿no? Uy, papá Qué talud ¿Por qué siempre las... Tiene que suceder cuando pasas por algún sitio de estos? En fin, vamos a ver Por allí no Por aquí tampoco Ese ruido no me gusta nada Vale, aquí intuyo que no hay nada No, no hay nada Vale, ahí Todos los randijos ahí Pero no es nada importante Bombilla Es que no te reparaban de hace mucho, ¿eh? Vamos a continuar Vale Sangre Y acabamos de escuchar una puerta cerrada Perfecto ¿Necesitas una llave? Ponlo por aquí Sí Pues nada A continuar Mmm Fresitas, fresitas ricas A ver En el vídeo anterior también lo comenté Me encanta el tema de la iluminación Si veis La iluminación Como La pantalla parece Como manchada, ¿no? Como que tiene polvo Bueno, hermanos ¿Cómo te gustó la vida? ¿Has? Nada, grande ¿Qué? 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 ¿Cómo que a ver a nuestro nuevo amigo? ¿No seré yo el amigo? Yo no quiero ver a nadie, lo siento A mí dejadme al margen un poco Yo quiero investigar tranquilamente la casa Entonces por mí, como si os vais por ahí a dar una vuelta Y nada, vamos a continuar Habitación con sangre Las mejores habitaciones ¿Se ha abierto sola? He abierto empujando Ostras, pensaba yo que se abrían con la F Pues nada, vamos ahora luego a probar las otras habitaciones Eh, notas Atención, atención El fondo caoba abre un hotel homónimo Confortable en una antigua mansión patrimonial De los Johnson's Solo aquí te puedes encontrar el mejor servicio Las habitaciones más convenientes Y los interiores únicamente increíbles En el hotel hay un bar, una biblioteca, sauna y mucho más Si vais a visitar nuestra ciudad Nos impriven en la posibilidad de vivir En un antiguo castillo de verdad Del cual hay una historia que dura desde el siglo XIX Aceptando las reglas de fondo Todos los medios ayudados irán a la beneficencia Quedándose en el número de nuestro hotel Usted no solo se regalará unas impresiones Supongo que serán impresiones e inolvidables Sino también Ah, no, impresiones inolvidables Perdón Sino también ayudáis a la reconstitución de la naturaleza Aquí mal escrito está el texto Desde luego cuesta mucho leerlo Un apunte para los creadores de este juego Si lo ven, claro Vale, pues aquí no hay nada A ver, estas habitaciones si tienen algo Vale, por lo que tengo entendido Esto es una mansión Y la han convertido en un hotel Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Qué te echo yo? Vale, esta puerta no se puede abrir Susto ¿Preparados? No Vale, 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 vale Seguimos No me gusta nada que vaya tan lento Te sientes... Es una sensación de estar indefenso todo el rato Porque no puedes huir de nada No puedes correr, no puedes hacer nada Bueno, vidones de gasolina Se pone una cosa interesante Uf, pasillo demasiado largo Vale Vamos hacia atrás Vale Como no Se funden las luces Vamos, vamos para adelante Va, como un valiente Chicos, espero que estéis conmigo Vale Se encienden luces misteriosas Ah, no, esta Esta nos ha fundido Justamente, esa no Pues muy bien Pues seguimos Escucha ese ruido Más cerca cada vez Esto parece un faro, ¿no? La subida de un faro A una torre o algo Ah, por arriba Joder, que lentitud De verdad En serio Voy a mirar si hay algún botón Porque es que no es normal Es que está muy mal traducido este juego Muy, muy mal traducido Configuración de gráficos Solucon Atentos Bueno, pues no No se puede No se puede ir más rápido Lo siento Lo siento Para los que consideréis Que es un jugo lento Pues es así el juego Si jugáis Pues lo vais a sufrir igual Y nada Buf, un hueco aquí peligroso, ¿eh? Bueno Vamos a ver que nos encontramos Arriba del todo Esto es un No creo que sea un faro Porque si es una Un castillo Tiene que ser Un torreón o algo Reconstruido Así que Ahora En breve lo averiguaremos Seguramente Perdón Vale Eh, la llave Esta posiblemente Es la llave Que abra la puerta esa Que pedía la llave Entonces vamos a volver Vamos a volver Y ahora es cuando La cosa va a estar más tensa Va a estar bastante Bastante tensa A ver A ver Que no me venga nada Vale Nada, nada, nada Muy bien De momento Tranquilo el juego De momento salvo el susto El primer susto El capítulo 1 Todo tranquilo Y ahora este pasillo Es el de las luces fundidas Vale Bueno, por aquí no habrá nada Supongo Vale Pues por aquí A ver Oh, nada Parece que es un juego De interactuar poco Básicamente tienes que Coger los objetos necesarios Para continuar el juego Y poco más Y las notas Para un poco Ubicarte En lo que es la historia Pero no parece que tenga Pues gran interacción Con los escenarios Y demás Por lo tanto Lo veo un juego Bastante simple Pero entretenido Con unos gráficos decentes Un sonido Que te sumerge Realmente te sumerge En lo que es el juego Y más si lo juegues Con cascos Evidentemente Esto para jugarlo Con altavoces No lo aconsejo Y Por lo que he visto De momento Me está gustando bastante El juego en sí Es un poco lento No sé si el tío Va un poco asustado O qué Pero bueno Es normal Yo también lo estaría En esta situación Yo también lo estaría Vale Vamos a continuar Vamos a continuar Por esta puerta Que hay que abrir Con la llave Que he descubierto Ah, se abren solas Es que no hay que hacer ¡Ey! 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 Hoy en nuestro estudio Tenemos a Eric Lavier El mejor amigo de Gary Johnson Que mató un par de meses Durante las circunstancias Me diga, Eric ¿Cuánto tiempo has conocido Mr. Johnson? Hola Me he conocido desde el niño He was always a good guy Never refused to help others My wife and I often visited him at home And his huge family mansion Thank you, Eric Can you tell us something else About your deceased friend? No I find it hard to believe That he is no longer with us And as for what they did to him See, Gary was a military man Very strong and gorgeous And he could always stand up for himself So I still do not understand How this all happened Tell me, Eric ¿Was there anything strange About Gary's behavior Before the murder? The strange thing Is that there was nothing strange My plan had had a feeling That someone is watching them Like some strange premonition There was nothing like this In Gary's case Yes, he was feeling depressed But he never lacked Full power and coolness Thank you, Eric For coming to our studio Vale, basically Han hecho una entrevista Al que es amigo del fallecido Y quería comentaros también Quería comentaros también Que cuando haya algún diálogo así Ya no solo en esta serie Sino en cualquier serie Y los rambos me están poniendo ya nervioso Cuando haya algún diálogo O alguna interacción O diálogo Sí, diálogos entre los personajes O narración O lo que sea Voy a dejar de hablar Os voy a dejar que escuche la historia Y si corto súbitamente mi voz Es por eso justamente Vale Dicho esto Vamos a ver una foto de Gary Johnson Muy guapo Él, muy elegante Pero no nos interesa Para absolutamente nada Así que Nada por aquí Nada por allá Vamos a ver que hay por allí Esta planta está muy tiesa Muy, muy tiesa Ay, que me quedo Que me quedo en el cesto A ver Por aquí Intuyo Y por ahí arriba Habrá que ir Sí Otra nota 1960 Ciudadanos La anulación de la enseñanza del francés En las escuelas Nos hace referirse asquerosamente A nuestras raíces Al nuestro pasado A los compatriotas Hasta pesar de que yo Mi padre Y mi abuelo Fueron los súbitos del rey Mis hijos estudiaban francés Como el tributo de nuestra historia Y aunque este acta más estúpido Será aceptado Tendré que enviar a mi recién nacido nieto Cary Al internado en Quebec Para que él pueda por lo menos allí Estudiar el idioma En el que hablan Ni muchos ni pocos La mitad de nuestro país Por eso Me manifiesto categóricamente Contra el proyecto de ley De la anulación del francés Aunque soy un verdadero inglés Lance Johnson El miembro del parlamento canadiense Vale Un gran manifiesto Por parte de ese tipo Que no quiere enviar Quiere enviar a su hijo A un internet Para que aprenda francés Me parece correcto Defender la lengua Siempre es bueno Y... No sé si es bueno Ir por aquí arriba Lo averiguaremos Dentro de poquito Espero que no esté el tipo ese Vale Tipo Tipo No estás por aquí Puerta No te abres Vale Pues por aquí Vamos esos reflejos Ahí que abunden Di que sí Vale Otra tele Las teles aquí encendidas Eso sí que... Y las luces que se fundan Pero las teles no Las teles encendidas Claro que sí 4 del 12 del 75 Hola diario Quiero compartir contigo Una noticia muy buena Hoy saqué el primer premio En el tiro Cuando nos fuimos allá Con Jesse Ella estuvo muy contenta Joder Ella es tan buena que siempre Y en todas las partes La quiero proteger Me escribí hasta en el boxeo Mientras que todos los niños Vecinos juegan al hockey Claro que esto no le gustó a mi padre Pero el abuelo estaba contento Él dice que con mis inclinaciones Puedo hacer una buena carrera militar Habiendo seguido los pasos de su padre Y del hermano Yo por ahora no quiero proponer algo Acabaré primero la escuela Y después Ya veremos Pues ya veremos luego A ver qué pasa De momento nosotros Pues continuamos con la historia Tan tranquilamente Por este piso Que es muy bonito Pero a la vez Muy tétrico Y hay unas letras ahí ¿Vale? Un ascensor Eh, pues muy bien ¿Puedo cerrarlo? Vamos a ver primero eso Intuyo que será por ahí O sea, eso te llevará a algún lado Pero A ver si Caris Office No Caris Office no te deja entrar No puedo entrar A la oficina de Caris Pues nada Tendremos que coger el ascensor A ver hasta dónde nos lleva Seguramente Al sótano Como Como no Eh, no sé en qué piso estamos No lo ponen a ningún lado ¿Vale? Pues nada Cerramos ¿No te entiendes? No puedes vivir en este lugar Hasta que sabes Todo lo que ha sucedido Este castillo No te dejará Y eso significa Que te encontraré Más o menos Vale Que bien Que bien Y que raro Que se rompan las teles Y las teles Super bien Usted está aquí Y sale una secuenciación De una cadena de ADN Una hebra Bueno, una hebra no Un código de ADN, sí A ver, estamos aquí De acuerdo Intuyo que hemos salido Por ahí Entonces ir para allá Va a estar cerrado Ir para allá Va a estar abierto Vamos a comprobarlo Uff Es súper lento, eh Súper, súper lentos Este juego Peca de lentitud Demasiado A lo mejor el juego es cortito Entonces lo que han hecho Es pues retrasar El avance del personaje Y Poco a poco Vamos a ir yendo No sé Realmente Si nos ha llevado al sótano O nos está dirigiendo El espíritu este Está haciéndolo todo No sé Realmente no entiendo Nada de este juego Lo entiendo muy, muy poco Pero bueno Vale Rejillas ¿Y ahora qué? ¿Tendré que tirarme? No entiendo No entiendo nada A ver ¿Me tengo que tirar? ¿De verdad? Eh ¿Vas a probar? Ah Pues caes en agua ¡Ay! El protagonista puede nadar Muy bien Muy bien Música tensa Ahí Más que noté No entiendo en la ciudad El gobierno sentado Un chico estén A ver De la ciudad Y llamado A la policía Radio Reoportes Radio Vale pues Acabamos de escuchar Otra vez la radio Donde nos ha contado Que ha habido Un asesinato Y que Se han obtenido Muy pocas pruebas Y Empiezo a encajar Las piezas Poco a poco Intuyo que Este asesinato Ha sido Más o menos Por la zona De la mansión Entonces supongo que será el fantasma Que me está persiguiendo Y me está haciendo la vida imposible Y por cierto, ahí he hecho una vuelta un poco absurda Pero bueno, quería ver si había algo al fondo No pasa nada, seguimos No sé si saltando voy más rápido O qué Eso es un bug, ¿no? Aquello que se ve Vale, una puerta ahí Y un cuadro de alto voltaje Un panel de electricidad Nada, esto a puerta Vale, ábrete, sesamo Uf, buen rollo, va Vamos para adentro Si tienes que pegarme un susto, este es el mejor momento No tengo escapatoria porque Bueno, sí, sí que tengo Me cago en la batería que lo parió No sé si está mirando hacia atrás De delante, no sé si apareció algo Otra vez ¿Otra vez estás ahí? Uf Uf, qué calores me han entrado de verdad De golpe A ver Amigo No quiero No quiero nada Quiero simplemente salir de esta mansión Y que me dejes en paz Y si estás huyendo de mí Bien Bien Pues muy bien Ahora qué Seguimos al fantasma ¿Esos son los pies del fantasma? Hola Fantasmita No puedo agacharme, no puedo irte los pies Ahora sí Vale Vale Vale, vale Se pone tenso Vale Se ha cerrado todo Ahora qué ¿Por dónde voy? ¿Otra vez volver? No me digas eso No me digas eso ¿Voy volver para qué? Si no hay nada Otra vez tú ¿De verdad? Pues si estabas ahí ¿Cómo te has ido allá? ¿En serio? Venga Que te veo Venga Venga Quieto Quieto amigo Soy amigo Soy amigo Soy amigo Soy amigo Te veo Hola amigo No apague la luz No cierre la puerta O si cierra la puerta ¿Y ahora qué? Ahora tengo que volver otra vez para allá ¿En serio? Me estáis mareando ¿Eh? Fantasma este me está mareando mucho Vale Pues nada De vuelta para allá ¿En serio? ¿No podía ser más lento el juego? ¿De verdad? ¿De verdad me lo dices? No me fío nada Estoy mirando todo el rato para atrás Por si acaso Hay un Un pantallazo de esos Y me pega un susto Pero bueno Me lo voy a llevar igual Ya me he llevado uno bueno Aquí ahora mismo Así que Vale Amigo Hola Además ha abierto la puerta Hola Que oscuro se ve todo allí A ver Amigo Amigo Quiero ser tu amigo Fantasma amigo Fantasma amigo ¿Puedo abrir esta puerta ahora? No ¿Qué carajos tengo que hacer? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer? A ver ¿Pero por qué va como con...? ¿A cómo cojo? Bueno pues vamos a volver otra vez para allá Y si no encuentro solución Dejamos el capítulo este Por aquí ya Que ya llevamos 22 minutos Y medio Y a ver si encontramos La salida Si encontramos la salida Bien Si no lo dejo por aquí Y ya en la siguiente Seguiremos Anda Mira Por hablar Pues nada Continuamos Dos minutillos más Vale Amigo Fantasma No pegues ningún susto No pegues ningún susto Hola Hola amigo Fantasma ¿Y ese ruido? ¿Es arriba? No me digas que eso está oscuro ¿Qué es eso? ¿Es una puerta? ¿Qué es? No puedo ir por aquí Ah Asusto Bueno Bueno You finally did it Bueno We'll have to do Without Joseph Anyways He's still too small To look at the broken body You can't escape this time Dios Qué lento Corre 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 Vale Creo que he pillado Lo que tengo que hacer Vale Ven Ven por aquí Lo bueno de este fantasma Es que es un poco tonto Para ser un fantasma Podría atravesar por aquí Y me pilla fácil Pero bueno Mejor para mí No, no Lo juego contigo Ven Ven por aquí Va Ven Yo la verdad es que Si fuera este hombre Estaría ya corriendo O me habría cagado patas abajo Pero bueno Por la pata abajo Perdón Tengo que probar conmigo Ahora se ha metido Le he dado dos veces Creo Habrá que darle una tercera La verdad es que lento el juego Es un rato Y este puzzle Pues no tiene mayor misterio No Ya os aviso que no sé Cuanto de largo Es el juego Por lo tanto Voy a intentar hacerlo De partes Pues 25 minutos Por ahí Vale Ha entrado Muere 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 Electrificado Muere Dale Candela Dale ¿Y ahora qué? ¿Se ha abierto alguna puerta? Hola Hola ¿Estás vivo? ¿Un fantasma muerto? ¿En serio? Bueno Pues se ha abierto esta puerta Acabamos de matar Supuestamente al fantasma No sé si estará muerto o qué No sé si nos seguirá atormentando Y nada chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Mañana Continuaremos Con la siguiente parte Y nada Un saludo Hasta la próxima